La mejor noticia que les tengo el día de hoy es, yo solo hablo de métodos de acción de precios, de price action, es lo único que practico y que enseño a profundidad y funciona muy bien porque es objetivo y efectivo. La mejor noticia que les tengo el día de hoy es que el price action al igual que ningún otro método es perfecto, es decir, no es de certezas sino de evaluación de probabilidades, vistas a través de lo que va hablando el gráfico. El gráfico tiene unos códigos que leemos a través de las velas, ¿cierto? Y leemos esos códigos, esos mensajes de interacción entre oferta y demanda que el mercado está lanzando, ¿cierto? Como no es perfecto, eso es lo que permite que haya mercado. Resulta que si este sistema, al igual que cualquier otro buen sistema que existen, muchos, funcionara perfecto, todo mundo negociaría price action, entonces la señal de compra o de venta a todo mundo la leería igual. Todos irían entonces en un solo lado de la ecuación, no habría el otro lado y se crearía la paradoja del sistema perfecto, el sistema que todos pueden usar porque no falla, entonces como no hay contraparte, no hay operación y por lo tanto falla, ¿sí? Es la paradoja del sistema perfecto. Entonces, la imperfección permite que haya múltiples sistemas con los cuales usted ganarle dinero al mercado, ¿cierto? Y tenemos desde el high frequency trading pues que trabajan algoritmos súper complicados de operaciones en milisegundos y por milésimos de pips y ya lo que hacemos nosotros los traders discrecionales que es evaluar y tratar de seguir el mercado. Resulta que el mercado no podemos tratar de adivinar para dónde va, eso es una pérdida de tiempo. Lo que sí podemos hacer es mirar qué está haciendo él, en qué dirección se está moviendo, o sea que un trader tiene que trabajar en gerundio, no en futuro. Me explico, cuando uno es novato en el mundo del trading, independiente del método que utilice, usted quiere predecir, el euro va a subir y que suba, el euro va a bajar y que baje, ¿sí? Si esta noticia dice que el dólar va a caer, y entonces si el dólar no le cae, usted entra en pánico, entra en shock, entra en confusión. En cambio, si usted trabaja en gerundio su lenguaje mental al analizar los mercados y usted lee el euro frente al dólar en el gráfico de 60 minutos, está subiendo, ¿sí? Porque las características técnicas de la subida o la bajada son estas y estas, ¿sí? Entonces ya usted tiene cómo generar un plan para ese activo en ese marco de tiempo y ese ambiente de alcista, ¿sí? Entonces siempre es en el presente, siempre tenemos que trabajar en el presente. Bueno, el taller de estos tres días se llama Teórico Práctico de Introducción al Praisaxio, ¿cierto? Para quienes son alumnos ya de Go4Peep, pues va a ser un repaso muy profundo. Y para quienes aún no han estudiado un seminario intensivo de Praisaxio, pues va a ser una introducción también muy profunda, ¿sí? Muy profunda, no va a ser pues simplemente como por salir del paso, va a ser algo muy bueno. Intentaremos obviamente, son apenas tres horas, el seminario de Go4Peep dura de 12 a 14 horas en dos sesiones. Entonces, es de fin de semana, ¿cierto? Un día de seis a siete horas y el otro día también de seis a siete, más o menos. Entonces, pues vamos a mostrar un muy buen resumen de lo que es el seminario, ¿sí? Y vamos a trabajar como lo hacemos en nuestro seminario con el chart y el concepto vistos al momento, ¿sí? Uno de las fallas que yo encontré cuando yo me educaba, ¿sí? Cuando yo me educaba, cuando uno se sigue educando, pero cuando yo estaba empezando, pues, a recibir mi instrucción. Es que uno en los manuales se aprende las diapositivas. Usted llega y observa esto y se lo memoriza, ¿cierto? Se lo memoriza, no falla. Uno siempre en los manuales entra perfecto, vende en corto, sale en el piso antes de que termine la bajada, entra en el techo. O sea, y se aprende todo lo que dice aquí. Es más, se aprende el esquema, se lo memoriza, lo tiene, tiene la figura mental. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno llega al chart de realidad, ¿sí? Le puede sentirse confundido por lo que ve. Entonces, si no tiene unos parámetros claros, obviamente, se va a enredar y va a tomar decisiones erradas para el marco de tiempo y activo que está en observación. Si estos conceptos que usted ve en el manual son directamente trabajados con el chart, ¿sí? Y además de eso, usted después recurre a la grabación. El aprendizaje se hace muy fácil para la persona que después va a llegar, por su propia cuenta, a empezar a hacer un estudio profundo de gráficos con estos esquemas que uno muestra en un manual. Esto es una ayuda pedagógica, pues, muy importante que vamos a usar a lo largo de estos tres días. Estos son los temas de los que vamos a hablar, los mismos temas del seminario, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del trading. Ya estamos hablando del trading. De los mensajes del mercado, soporte y resistencia y tendencias. Estos son los temas de columna vertebral para desarrollar cualquier método de trabajo. Por lo tanto, hoy trabajamos solo la parte analítica. El día de mañana hablaremos de la parte operativa, múltiples marcos de tiempo, sincronismos y entradas al mercado. Y el día final hablaremos ya del performing, el manejo del trading como un negocio y la gerencia de trades. Espero, pues, poder aportar mucho. El tiempo está, pues, medidito, ¿cierto?